Yo quiero que dejemos un poquito en remojo, Gabriel, el tema ya de cómo abordar el problema, que ese, digamos, lo vamos a llevar a nuestra comunidad en nuestra tercera entrega sobre el tema de la drogadicción. Quiero ahorita, si me puedes ejemplificar un poquito o colaborar, ¿qué hace que los niños sean propensos? Te hablo de los niños, no te hablo de los que ya son, sino los niños, los jóvenes. ¿Qué hace que estos chicos sean propensos a? Bueno, nosotros podemos manejar muchísimos factores, digamos que son como situación de factores, ¿cierto? Lo que se me está preguntando. Bueno, hay uno, la curiosidad. La curiosidad porque uno escucha tanto hablar de estos temas que uno quiere saber qué se siente. Y nosotros a veces le vendemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros como papás a veces los fines de semana estamos estresados, cansados y queremos buscar cómo sentirnos bien. Entonces nosotros decimos, vámonos a rumbear, peguémonos una escapadita. Entonces los chicos también quieren pegarse en la escapadita. Y la escapadita de ellos es diferente a la escapadita de nosotros porque la escapadita de ellos es para ir a sentir y no para aliviar algo, sino para ir a sentir. Entonces eso. Lo otro que aquí mismo lo dice, para encajar en el medio. Entonces resulta que es que los chicos de hoy en día todos caminan así, entonces yo también quiero aprender a caminar así. Entonces yo empiezo a comportarme como los demás. O sea, llevamos dos, curiosidad y encajar. Encajar. Luego dice, para evadir. Tengo problemas en mi casa, mi papá no me habla, no me escucha, mi mamá no me habla, no me escucha. Todo lo que pasa soy yo, yo, yo. Desde que me levanto hasta que me acuesto, llego al colegio. La profesora también me la tiene montada. Yo no hago tareas, no hago nada, pero todo el mundo me la tiene montada. Yo soy el problema, soy el problema. Entonces el muchacho, con tal de buscar, evadir, busca falsos paraísos. Para relajarse. A veces no sabemos manejar el estrés. Y nosotros vivimos un estrés permanente. Y entonces nosotros, ay, que esto, entonces nosotros no vamos a piscina, no salimos a hacer deporte y nada, sino que compramos calmantes. Entonces mi mamá se toma un calmante para relajarse, para quitarse ese estrés. Entonces, yo también. Y entonces cojo una de las tapas azul, me la tomo y de una quedo relajado, quedo chévere. O sea, es que el chino habla todo relajadito, todo chévere. Para disipar el aburrimiento. Estoy aburrido en mi casa. De lunes a lunes, lo mismo. Mis papás no me dejan salir con mis amigos porque es que son manes, que esto y esto, pero tampoco salen conmigo. No interactúan conmigo. El hijo le compraron el celular, allá metido en el celular o en el internet. La mamá chateando también ahora, el papá también con el este. Todo el mundo con su aparatito en todos lados, pero no interactuamos como familia. Y ese es un factor de riesgo. Eso es un factor de riesgo porque es que seamos realistas, nosotros no sabemos quién está al otro lado. Sí. Y qué está insinuando y todo. Para parecer mayores. Usted sabe que a las mujeres les gustan los hombres mayores, los atrevidos, los que solamente es el pelado, unas con el cigarrillo en la mano. Y camina, ¿sí? Y entonces el chino una vez se siente todo soñadito, todo chérez. Es que ese man sí es. Y entonces, claro, el chino, ah, por eso es que lo vemos hoy en día como hacen. Para rebelarse. Pues de malas. Y usted me tiene que mantener hasta los 18, hasta los 25 porque la ley lo hice. Y de malas. Sí, papito, pero si está estudiando. Si está estudiando porque no está estudiando, la ley no me obliga. Entonces también por rebelarse. Entonces también uno tiene que poner porque es que en mi casa, bajo mi techo, hay normas. Hay deberes y derechos. Entonces eso también es muy bueno, hablar con muchachos. A veces nosotros como papás con tal de no llegar a chocar más con nuestros hijos, a veces dejamos que nuestros hijos sean los que gobiernan en la casa. Y tenemos mucho que ver con eso. Y para experimentar no solo sensaciones y deseos y tantas cosas que hoy en día se pueden experimentar, sino al experimentar qué se siente. Tantas cosas que nos venden los mismos medios de comunicación. Pero es algo, mire la vida de Pablo Escobar. Sí. La vida es fácil. La vida es fácil, sí. Y mire que hoy en día, y no tengo nada contra ellos, la verdad, pero cuántos muchachos hoy en día van de décimo, en décimo, grave, y uno habla de proyecto de vida y todos los muchachos. No, yo voy a comprar una moto y voy a trabajar como motociclista, como un motodomiciliario. Y no tienen una situación de proyecto de vida. No la tienen. Entonces eso a nosotros, ¿qué nos hace? Que el muchacho comience prácticamente a ver su vida como un papel calcante, mejor dicho. Que para el otro lado se ve porque no hay nada proyectado. Eso lo puede llevar a un muchacho a experimentar con una sustancia psicoactiva. ¿Por qué? Porque ni él mismo se halla. Que no se halla, Gabriel. Te pido, por favor, que nos quedemos con ese pensamiento un momentico. Y quiero contarte algo que tú acabas de decir dentro de los aspectos que anunciaste. Tuve la oportunidad de conocer a un joven que hoy ya tiene más o menos 19, 20 años. Pero yo lo conocí cuando él cursaba octavo, séptimo, octavo, noveno. Más o menos le seguí la trayectoria en esos tres años. Y ya hoy que me lo encuentro y él consume, él consume, es consumidor. Le decía yo, hijo, pero ¿qué te lleva a esto? Es decir, para poderse sentar uno aquí a hacer estos programas, también tiene uno que ir a preguntarle a los muchachos, a la comunidad. Entonces yo le decía, ¿pero qué te lleva a eso? Entonces me decía, teacher, cuando yo empecé, yo empecé porque a mí me dijeron que esto me iba a hacer sentir wow, súper wow. Y que me iba pues yo a olvidar de todo. Él era un chico que llevaba perdiendo dos o tres veces séptimo, no pudo en el octavo, en noveno. Tuvo la oportunidad de hacer un proyecto con el SENA, pero como no se pudo graduar del colegio. Bueno, eso fue todo un cuadro que él fue un desertor escolar muy temprano. Entonces él se empezó a, él de 16 años empezó a encontrarse con estos muchachos y con estos muchachos. Lo que tú nos decías en el programa pasado, o no sé si lo hemos nombrado, de la influencia. Él decía, no, yo no, yo no, yo no. Pero de repente llegó un momento en el que él sí y le dijeron eso, que iba a ser súper sensacional. Él me cuenta que él probó, él no sé qué habrá consumido, pero él probó. Y me decía, teacher, yo no sentí nada. A mí no se me dio nada, ni me llevó a otra esfera, ni a otro lugar, ni nada. A mí no me hizo absolutamente nada. Lo que pasa es que tengo una situación de salud, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y por eso es que yo consumo y lleva consumiendo más o menos tres o cuatro años. Entonces eso era lo que quería preguntarte. ¿Se convierte esto en una excusa para que los chicos efectivamente consuman o algo así? ¿O hay mucho de realidad en que estas drogas ayudan a situaciones de salud? Mire, en mi fundación con el equipo profesional que nosotros tenemos en salud, hemos tenido que decirle a menores de edad, VIH positivos. Y de una u otra manera para nosotros eso ha sido muy duro. Claro. Y yo soy consciente, como terapeuta que soy, soy consciente de que la cannabis activa es utilizada precisamente para personas que tienen enfermedades terminales. ¿Por qué? Porque les ayuda a aliviar de cierta manera los dolores que se tienen con las enfermedades. Entonces, sí ayuda. ¿Para qué? Terapéuticamente ayuda y muchísimo. Lo que pasa es que una cosa es que le sirva a su merced y otra cosa que me sirva a mí. ¿Por qué? Porque tiene que haber un estudio profesional en la salud donde le van a decir, Gabriel, usted tiene una enfermedad terminal, usted tiene que tomarse estos medicamentos, pero nosotros le podemos reformular a usted la cannabis, como puede ser las diferentes presentaciones que ya se llegaron a hablar sobre cómo aplicársela a uno. Y le vamos a dar para que usted también, pues puede ser lo que se dice, en crema, en gel, esto, en cuestión de aerosol. Entonces, ¿qué sucede? Ya el médico me la está dando y me la está dando con un recetario. Entonces, hay un profesional de la salud que me lo recomienda porque sabe que tengo una enfermedad. Pero un muchacho que se inventa su enfermedad, o que la tiene, puede tener la enfermedad, pero ningún profesional de salud se lo ha dicho, sino que se lo dijo, fue el amigo, el amigo al que le dio ese título, que lo único que ha hecho es incitarlo al consumo. Pues déle por seguro que eso no es bueno. No es lo mismo la cannabis fumada a la recomendada terapéuticamente. Entonces, son excusas, son excusas. Todo en la vida tiene que llevar prácticamente una ruta a seguir. Y las rutas en la sintomatología del ser humano deben ser evaluadas por profesionales de la salud. Entonces, yo le soy sincero, la verdad, pues triste la vida de este muchacho. Él cree que la droga no le ha hecho daño, pero mire que sí, de cierta manera, andar con malos amigos, andar en contextos que no es, no terminó sus estudios, no ha podido proyectarse más. Para poder llegar a ser un profesional certificado, el Sera necesita por lo menos tener el noveno grado certificado. Yo considero que a él lo que se le puede hacer es precisamente eso, escucharlo, aterrizar cuál ha sido la problemática y darle una posible ayuda en terapia ambulatoria para que él continúe con su vida normalmente. Y sí se puede, apoyado con la familia y con un esquema de proyecto de vida ya elaborado y evaluado, pero seguido, haciéndole seguimiento, haciéndole seguimiento porque uno no lo puede dejar solo. Toca ayudarlo porque va a encontrar muchos tropiezos y de una u otra manera. Un tropiezo puede ser una oportunidad para decir, ah, esta mierda, y manda todo el carajo. Y eso sucede mucho y más cuando uno está enganchado en el mundo de las drogas, que todo lo puede mandar de un momento a otro, todo lo puede mandar el carajo. Es triste, pero es la realidad. Es la realidad. Vamos a cerrar, Gabriel, te invito a que vayas pensando en la tarea que nos vas a dejar para esta semana, para esta semana para las familias, y a ustedes invitarlos, querida audiencia, a que nos acompañen en nuestro tercer programa de la drogadicción, en esta franja de Barichara Hábitos Saludables. Vamos a tocar un poco qué hacer cuando ya de pronto tengo el problema, cómo buscar ayuda, dónde buscar ayuda, el rol de la familia, si escondernos es la mejor opción, porque a veces preferimos tapar los problemas o las situaciones. Entonces, nos quedan todos estos temitas pendientes para nuestro próximo programa. Los invitamos a que nos sigan. Yo quería dejarte para la tarea, Gabriel, y hacerte una pregunta. Es que esto es interminable, este tema. Cuando tú nos hablabas también de, mejor dicho, todo esto de las drogas tiene que ver como que ya nada nos satisface. Fíjate, ya a veces esto, antes me gustaba ver caricaturas y eso me entretenía, pero no, ahora tengo que ver la película de terror, de no sé qué, no sé qué, porque ya el ser humano como que ya no se, yo no sé si hablamos de conformismo o ya no nos gusta lo normal o la naturaleza, sino que tenemos que buscar siempre estas situaciones extremas y queremos enseñarle a nuestros hijos a querer cada vez más. Esa línea es muy, muy delicada entre conformarnos y cada vez querer ir más allá. Entonces, te dejo con esa pregunta y te dejo con la tarea de la semana, por favor. Bueno, yo considero que invito, invito a los padres de familia a sentarse con sus hijos, cogerlos de la mano, mirarlos a los ojos y venderle una expresión de amor que les anlasca verdaderamente el corazón, decirle qué tanto ama a su hijo o a su hija, pero que se lo diga mirando de los ojos. Nosotros casi nunca cogemos de la mano a nuestros hijos y le expresamos sentimientos de amor, que lo hagamos. Y espero que nos cuente cómo le fue, porque la verdad que hay algo bonito es mirar en los ojos, en el corazón del alma y expresar. Hacer catarsis y expresión de sentimientos es lo más hermoso que tenemos y nosotros en terapia lo hacemos día a día.